La Policía Nacional identificó a la víctima como Carolina Encarnación Pujol de Roa, de 34 años, quien murió de múltiples balazos que le ocasionó su pareja, Bienvenido Roa Alcántara Jr., de 40 años, quien luego se suicidó con un disparo en la cabeza. Ingrid Carolina Encarnación Pujol de Roa, de 34 años, murió de múltiples balazos que le ocasionó su compañero sentimental, Bienvenido Roa Alcántara, alias Junior, de 40, quien luego se suicidó al dispararse a la cabeza con la misma arma que le había cegado la vida. El vocero de la Policía Nacional, General Bais Aibar, informó que resultó herida una joven de 18 años, con múltiples heridas de bala en la pierna izquierda. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la noche, en el residencial Belinda. El acta policial dice que para cometer el hecho, Roa Alcántara utilizó una pistola que portaba ilegalmente. Para AN7, Logan Jiménez.